Voy a llevar a revisar el coche. Se me han pasado 500 o 600 kilómetros de la revisión. No, no es mucho. ¿Eh? No es mucho. ¿No es mucho? A ver si la pillo en el mismo lado, ¿sabes? No, no, no. No quiero arrumarme, ¿sabes? Porque sabes que una vez me dio una hostia. Ahora voy a ver si va por el mismo lado. Voy a ir despacito porque eso os tendrá décimos. ¿No queda tan rápido este cabrón? Voy a ver si hace canal. Esto además está más metido por un lado que por otro, con lo cual es muy difícil. Así que si lo iniciara... ¿Ya está más metido? ¿Qué? Ahora voy a dejar de ver si queda. Ahora voy a irnos a dejar de ver si queda... Como para despegar esto, macho, ¿eh? Luego me duelen los dedos, ¿sabes? Estamos tan mayores que lo digo. ¿Por qué me duele la mano tanto y los dedos? Los treineos. Los treineos, ¿no? Que me ha dicho esta, también de las cervicales. Porque mañana voy al masaje y me dice ya, ¿qué tal tienes los dedos de la mano, sabes? Yo creo que he llegado al final, ¿sabes? ¿Así? Pues, no lo sé. Como veo, menos que pepe leche. Lo que quiero es llegar a meter, se puede meter una varilla y dar el golpe. Yo creo que viene ya. Se haplen. ¿Vale? Lo mucho… ¿No? Lo que pasa. Lo que pasa es que lo que más se vea, nos traemos. ¿Qué pasa que nos trao el agua? Por lo que más se vea, es muy parada. Lo que pasa es que no比較a, que el agua tiene un agua. ¿Vale? 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 sale tuyo, cosa más rara voy a dar por el otro lado, porque pone el viaje a quemar mira, mira como sale el pedámetro, ¿ves? ¿qué ha podido pegar eso? es que esto va a coger esas calorías, se tiene que poner rojo, ¿sabes? tampoco lo quiero porque no joda el bisel ¿no lo ves más calor? ¿no? es que quiero que se funda claro, porque si no me sale a ver si al fundirse se pega más con el acero o no claro, no sé yo yo creo que ya no tiene, ¿eh? ah meк he me Gracias.